Adentrados ya en época de silencio electoral, los ciudadanos dan a conocer sus opiniones. Respecto a estos 45 días de campaña, dan cuenta que hubo desventajas entre uno y otro candidato. Pero no se cumplió como dijo el tribunal electoral. También es parte de las personas cuanto nos pueda interesar, habrá quienes no y quienes sí. No hay nada que hacer, sino ahora lo que pasa es que yo tengo mi candidato predilecto y estoy por él, no tengo por qué más hacer. Para asambleístas provinciales la situación todavía no la tienen muy clara, que desconocen a fondo a los candidatos, lo que les obligaría a dar su voto en plancha. Faltó porque no dieron mucha capacidad de información. No, tampoco estoy en eso, sí, no tengo conocimiento. La situación es similar para asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. De esta última representación desconocen inclusive la función que llegarán a tener. Ojalá todo salga bien, conmigo bien y que triunfe el que vale la pena. Y muy pocos conocían, conocían la mayoría. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral y sus delegaciones a nivel nacional, ultiman detalles para que el proceso electoral se cumpla sin errores. Proceso que ha iniciado ya con los sufragios de parte de las personas privadas de la libertad. Santiago León, El Informativo.